Ante las denuncias hechas por la comunidad sobre los bloqueos en la avenida Simón Bolívar, en medio de las manifestaciones por el paro nacional, donde personal ajenos a estas actividades se aprovechan para cobrar dinero tanto a las personas como a los vehículos que se desplazan hacia el sector de la isla y viceversa, el secretario de gobierno indicó que este tipo de prácticas no están permitidas, teniendo en cuenta que es el comité de paro quien establece los puntos de concentración. Bueno, ya nosotros hemos dialogado con los dirigentes del comando distrital del paro, ellos nos han manifestado que esas personas que hacen esta actividad ilícita no hacen parte del paro, son personas infiltradas en los diferentes sitios donde se colocan las personas a hacer su protesta y desafortunadamente se infiltran en ese sitio y hacen estos actos de extorsión, de cobro a las personas para la paz por ahí. Las autoridades quienes ya tienen conocimiento de estas actuaciones están atentos a no permitir esta situación que viene afectando a la comunidad. La policía también está haciendo su trabajo y lo que invito es a los manifestantes que cada vez que vean a una persona de esta en el sitio, lo denuncian de la policía que está presente ahí para que los retire del sector de una forma más pacífica y así evitar que la comunidad siga siendo extorsionada por estas personas. Cabe anotar que en la mañana de hoy, a la altura del barrio Inmaculada, varios jóvenes intentaron bloquear la vía, acción que fue evitada por unidades de la policía.